Este amor llegó así de esta manera No tiene la culpa Amor de cumplea y venta, amor de antepasado Por eso no te perdono Porque el amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de metasado, amor de cumplea y venta Vem bale, vem bale, vem bale Vem baleo, vem balea Vem indivina todo lo que te quiero vivir así Vem baleo, vem baleo Vem indivina todo lo que quiero vivir así No tienes que condenar Para vivir a la fortuna del destino Y los destinos nos tienen separados Lo mismo ya que tengo, mismo los que he hecho sin ti No te importa o no Es imposible, no te encuentro, no te voy a dar Deja que un día, encuentro como si le hará Vamos por la calle, yo mismo soy yo Vamos lejos, somos el rey Porque mi vida, yo la previa y mi vida así, así, así No me he leído, no me he creído Porque mi vida, yo la previa y mi vida así Y tú lo así Sergio, el inglés, Sergio, aquel y Marta Bando También, arriba, vamos Vamos lejos, vamos lejos Porque mi vida, yo la previa y mi vida así, así Como lejos, como lejos, como lejos Porque mi vida, yo la previa y mi vida así Mi vida así Latino, tengo que bajar tu moto con el destino Y no sé que olvidas correr el camino Con las estrellas con mi destino Poemio, con la piedra, un lanzo y sueño Encantador y portador de sueños Adelante, amigo Un vagabundo Solitario 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 Solitario